Aquí estamos en la punta de la lengua en este viernes candente. Ya no eres Shakira. Ya, ya soy Aleida. Mira, me puse el pelito hacia atrás para regresar a mí. Bueno, señores, cuando el río suena es porque piedras trae. Y ya se venía hablando de infidelidades entre ellos. Y ayer, Edwin Cass confesó que se separó de Daisy Anaí al llamar la ex esposa en un encuentro con los medios de comunicación el día de ayer en los que le dedicó a ella sus premios, diciéndole que era un pilar en su vida. Y Daisy Anaí, hay que recordar, que está esperando el tercer hijo junto a Edwin. Y el lunes nosotros aquí en exclusiva le tenemos una entrevista a Grupo Firme. Y Carlos, te traigo un adelanto de este tema. Zúmbalo. ¿Sabes que también te ayudaron las vacaciones? Sí. ¿No? Porque te vimos en tu segunda luna de miel. Sí. ¿Cómo te la pongo? Me la pasé muy bien, increíble. Me la pasé muy bien a todo dar. Fueron momentos que ya necesitaba. Uno tiene que estar constante en las redes sociales, pero fueron momentos que necesitaba. ¿Y aún te afecta lo que pone en las redes sociales? Pues, así que tú digas que me afecta, pues no, no, me ves triste. ¡Ay! ¡Qué buena onda, Edwin! Todo esto realmente, a mí me parece que es una estrategia de mercadeo lo que están manejando. En primer lugar, porque fui a las historias de Daisy Anaí y ella ha publicado una historia apoyando al Grupo Firme. Cuando hay rupturas, por lo regular, cuando es tan pronto, hay, no enemistad, pero hay mala onda. Claro, hay silencio. Por otro lado, cuando Edwin da la noticia y la llama ex esposa, que es imposible que se haya divorciado tan rápido, sin nosotros enterarnos, también me pone a mí como en duda. Porque cuando dice eso, lo dice incluso de una manera como jovial, como que se quiere reír. El manager al lado también se quería reír, era todo como muy raro. Yo incluso, te lo digo honestamente, cuando vi el video, como que no me quedó claro que realmente están separados. Así que vamos a ver qué pasará con eso. Pero el lunes aquí tenemos una exclusiva que nos trae Rubi y Molina. Y ahí se aclara todo. Se aclarará todo, no se lo pierdan el lunes. Gracias por ver el video.